¿Acaso no crees que no me doy cuenta como miras al vecino? ¿Cómo le coqueteas al vecino? ¡Ay, hijo mío! ¡Le dije a ti que ya te aprendes! ¡Otra vez tú borracho! Si por tu culpa es que yo tomo ¿Por qué me engañas si yo te amo? ¿De dónde sacas tú que yo te engaño? ¿Por qué más va a hacer? Si tú ni siquiera eres capaz de estar conmigo Tú que eres un bruto, un animal ¿Cómo voy a estar contigo? ¿Acaso no crees que no me doy cuenta como miras al vecino? ¿Cómo le coqueteas al vecino? ¡Eres una hipócrita descarada! ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, hijo mío! nonprofits Suelta, Atra ¡Ella no te está viendo nada! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es posible que se haya reprobado en la mayoría de las materias? Es que yo no me explico cómo tengo una hija tan tonta como tú. ¿Qué perdóname? No me digas nada. Aquí tú lo único que haces es estudiar. Se te da todo. Esto da vergüenza. Esto da vergüenza. Pero sabes, a partir de ahora todo va a cambiar. ¿Cómo vas a aprender a las buenas o aprendes a las malas? No voy a pedir, papá. No voy a pedir. ¿Qué le haces a mi hija? Suéltala. Suéltala, que por eso es que ella está así como... No, lo que le voy a hacer es llámelo. Mi hija no me la toques. Mi hija no, papá. Mi hija no. Mi hija no. Ay, mi hija no. ¿Qué le haces a ti? ¿Qué le haces a aprender? ¿Qué le haces a aprender a las malas o las mueras? Me duele. ¿Qué le haces a aprender? Papá. ¿Qué le haces más? Papá. Dios mío. Ay, pero... Me ayudan a salir de esta situación. Dame fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!